También fue muy duro, dijo que ustedes eran gorilas, que era un gobierno que no representaba a los trabajadores, y que las cosas andaban mal. A ver, primero de todo, no hay que ser el más valiente, ni el que tenga más cojones para enfrentar una situación judicial, sino que hay que dar respuesta a esto. En una Argentina, que es una república, que divide sus poderes, ante cualquier mandato judicial, lo que nos dio el presidente como mandato es que todos en la Argentina tienen que dar respuestas a la justicia cuando se lo demande, y eso genera que no haya impunidad para nadie, nadie tiene coronita aquí en la Argentina. Entonces, me parece que ese es un primer desafío. ¿Usted quiere decir, perdón, que no es cuestión de tener huevos, sino que hay que responderle a la justicia? Ni de hacer ninguna movilización, ni tener ninguna conducta extorsiva, ni tener ninguna conducta de condicionamiento, cuando uno tiene que responder ante la justicia. La segunda cuestión que me parece es que este es el gobierno que más ha invertido en cuestión social, en todo lo que tiene que ver con la cobertura de aquellos que más lo necesitan. Hemos resuelto muchísimo de la agenda de los trabajadores que se venía planteando durante muchos años en el gobierno anterior y no se ha resuelto, como por ejemplo el mínimo no imponible de ganancias, el tema de las escalas, cómo se ha resuelto la reparación histórica de los jubilados, cómo hemos avanzado en la cobertura de los monotributistas que reciben hoy la asignación por hijo. Hemos cerrado más del 95% de las paritarias, de manera de ir bajando los niveles de tensión y de conflictividad que ha tenido Argentina. Ahora, las cuestiones personales, las cuestiones individuales de algunos dirigentes no pueden ser motivo de prebenda, no pueden ser un motivo de privilegio en la Argentina que queremos construir. ¿Esta marcha fue una extorsión al gobierno? A ver, lo que yo creo es que claramente manifestaba intereses individuales, intereses particulares, porque cuando uno ve cuál era la agenda de predisposición al diálogo que tiene el gobierno, cuáles son los puntos que se señalaban ahí, fíjese usted, en los últimos 16 meses ha crecido el empleo en la Argentina, el empleo registrado, en el último año los salarios han crecido por arriba de la inflación en 3%. ¿Están los problemas resueltos en la Argentina? No, por supuesto que no, Marcelo, falta mucho por hacer y tenemos que seguir consiguiendo que la Argentina se desarrolle todo el sistema productivo para que genere más inclusión a través del trabajo de los trabajadores. Pero hay que debatir de qué manera podemos tener un blanqueo ordenado, de qué manera le podemos dar instrumentos a los trabajadores a partir de la capacitación, de la formación profesional, pero nada de eso se dijo hoy en esta movilización.